La población tiene una sensación, han ido las autoridades a investigar. Vámonos a enlazar con Delcar Rosales desde Iquitos para que nos dé más detalles. Delcar, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una gran preocupación, estoy viviendo en estos momentos aquí en la ciudad de Iquitos, con referencia a nuestros hermanos de la comunidad de San Fernando, en la Eniaquitu, en el río Piruitiago, en el río Nanay. Me refiero a haber visto personas o seres extraños. Delcar, estamos teniendo algunos problemas con tu audio, no podemos entenderte con toda la claridad, vamos a mejorar la comunicación, porque es muy importante lo que nos están diciendo. Porque lo concreto, más allá de la anécdota de quedarnos en que o la gente dice que son extraterrestres los que los atacan, independientemente de que hay un ataque, hay una población que se siente amenazada, que está asustada, que está preocupada y que exige respuestas. De allí es que las autoridades están investigando. Delcar, contigo. Ven, así es la gran preocupación que están viviendo en estos momentos los comuneros de San Antonio, aquí de la etnia Iquitos. Ellos manifiestan de que han podido presenciar seres extraños, extraterrestres, al parecer. Y esto ha llevado a que las autoridades puedan moverse de alguna u otra forma, por esta razón que nos encontramos nosotros en compañía de la prefecta de Loreto, la doctora Sandra Chumpitaz. Ella tiene una versión sobre estos casos y nos va a dar a conocer de que hay otras ciudades, distritos, que están en estos momentos con este tema también de los Pelacara. Realmente preocupante lo que se está viviendo en estos momentos, prefecta. Coméntanos con respecto a los Pelacara, a estos seres extraños que están a parecer causando pavor aquí en Alto, y no serán ahí y no serán el único lugar. Buenas, buenas tardes. Sí, efectivamente, la prefectura siempre está abierta a nuestros hermanos comuneros. Ellos vienen a manifestarnos sus inquietudes. En realidad, pues, esto ya nace de años y hay antecedentes que existían, ¿no? Son mitos, leyendas, costumbres, digamos, de nuestra región, que han tenido antecedentes con respecto a estos seres que extraían órganos. Entonces, ante estas alertas que ellos nos dan, nos han dado ya ahora en la comunidad Iquito, se han tomado las medidas de coordinar articuladamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes son a su vez los que intervienen y de esta manera ellos están haciendo sus acciones correspondientes de investigación. Esto refiere también de que no serían las primeras comunidades que están en estos momentos con este tipo de problemas. También refieren de que cerca a Nauta también hay pobladores que están manifestando lo mismo. El día de ayer también se tomó conocimiento que estos mismos hechos y ante estas mismas situaciones se están presentando en San Reyes, en San Roque, en Baratán, ¿no? Son lugares que están cerca a Nauta. Y también lo último que ha sido que en la ciudad de Iquito, o sea, que en Zungaropocha también lo han visto los estudiantes. Entonces, esto amerita pues una investigación y ver realmente a qué se está dando estos hechos. Por supuesto, por supuesto, Delcar. Vamos a estar muy pendientes de la investigación, qué es lo que pasa, por qué sucede. Recordemos que a veces también se dan hechos puntuales que tienen una explicación bastante lógica, pero se extiende una suerte de pánico colectivo de pronto en medio de situaciones que no tienen necesariamente una explicación en un primer momento. Así que vamos a estar muy atentos a lo que dicen las autoridades para darle calma y tranquilidad a todas las personas en esas localidades. Gracias. Gracias.